¡Cao! Muchísimas gracias, más adelante tendremos otro segundo contacto con Luisiana Ríos. Por cierto, Raúl Castro, como tú decías, llegó hoy a Caracas para asistir al funeral de Hugo Chávez. Su llegada a Venezuela se produce en medio del sorpresivo silencio de Fidel Castro ante la muerte de quien fuera su pupilo y estrecho aliado político. Rolando Nápoles está con nosotros. Gracias. Lo único que se sabe públicamente es que Fidel Castro envió flores a este homenaje en Cuba. Pero hoy les tengo lo que sin querer pareció adivinar Hugo Chávez en el año 2009 sobre su destino y el del propio Fidel Castro. Homenajes, Raúl Castro. Raúl Castro arribó a Venezuela para participar en los funerales de Hugo Chávez. Él llegó esta tarde al aeropuerto de Maiketía. Ahí lo recibió el canciller venezolano Elias Jagua. Lo más importante es que se fue invisto. Se fue invencible. Castro viajó a Venezuela poco después de encabezar esta mañana en Santiago de Cuba. El masivo homenaje ordenado por él en toda la isla. A quien el régimen despide como lo que fue. Su aliado vital. Su tabla de salvación. Lo más importante ahora es que nuestro pueblo, lo que logramos avanzar con la influencia de él. En estos pocos años nos retrocedamos. En la plaza de la Revolución de La Habana este homenaje lo encabezó el hoy Delfín de Castro, Miguel Díaz Canel. A su lado el número dos del gobernante Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura. Y el nuevo titular del Parlamento, Esteban Lazo. No sé, no tengo palabras, no puedo, pero es muy duro para nosotros. Cuba en su segundo día de duelo oficial comenzó bien temprano en la mañana este tributo a Chávez. Algunos cubanos parecen despedirlo como si perdieran a un ser querido, a uno de los suyos. Yo pienso que fue un gran líder y que nosotros estamos muy orgullosos de él como revolucionario, como presidente. Pero otros pobladores en la isla lo despiden con preocupación. Temen que Cuba se hunda en una mayor crisis económica. Si ahora sin Chávez, Venezuela interrumpe el subsidio petrolero a La Habana. Tenemos miedo. Se nos avecina una etapa más difícil de la que llevamos. El que aún continúa en inusitado silencio es Fidel Castro. Solo envió una ofrenda floral a su fallecido ahijado político. El mismo que sin quererlo, pareciera profetizar con estas palabras en broma del 12 de diciembre del año 2009, su propio destino. Fidel estaba mejor que nadie. Yo le dije un día a Raúl, estábamos los tres y él habla que habla y saca cuenta y no sé qué más. Le dije, mira Raúl, a Fidel nos va a enterrar todos nosotros, uno tras otro. Bueno y para mañana en Cuba habrá duelo nacional por la muerte de Chávez. Están suspendidos todos los actos públicos. El masivo homenaje que comenzó esta mañana debe terminar cerca de las 8 de la noche de hoy. Yo soy Galicia.